En las redes sociales, EPM dio a conocer algunos avances del proyecto hidroeléctrico Ituango durante este año. Muchas de las labores se han concentrado en la recuperación de la casa de máquinas, las galerías de desviación y otras zonas afectadas por la emergencia de 2018. En Hidroituango no paran los trabajos de recuperación del proyecto y la mitigación del riesgo a las comunidades aguas abajo. Durante este año las labores han avanzado en la recuperación de casa de máquinas. Ahí, por ejemplo, ya se retiraron los equipos instalados en las unidades 3 y 4. Ya nos resta solamente retirar los estatores. Hoy en día estamos sacando el primer cuarto de estatores y esperamos seguir sacando los otros siete cuartos de las unidades 3 y 4. El techo de las unidades 1 y 2 ya está recuperado y el trabajo se concentra en la estructura de toda la caverna. También hemos revisado la bóveda completa de la almenara norte, la almenara que tiene que ver con la primera etapa, y ya hemos empezado también a estabilizar los muros de ella, con lo cual le vamos dando tranquilidad y estabilidad a las comunidades aguas abajo y obviamente a las personas que laboramos aquí en Casa de Máquinas. Respecto a la mitigación del riesgo, continúa la construcción del pretapón en el túnel derecho. En esa zona se han realizado 15 perforaciones de las 54 que se deben hacer. Nosotros esperamos que en mitad del año ya tengamos completamente controlados esos problemas, el túnel derecho, la GAD y la oquedad entre los pozos verticales 1 y 2. Otro avance importante en la recuperación del proyecto está en el llenado de las oquedades que hay entre los pozos verticales 1 y 2. Ahí han ingresado 17.000 metros cúbicos de concreto. Gracias. Gracias.